Con un nombre sé nombrar, te lo nombro a un mundo entero, basta con decir Pilar, y eso que no piensas tú en quien yo pienso, con las cuatro letras D, de la fuente al Delta Ebro, nómbrame todo su nombre, de Mar a Mar Pimineo. Y Aragón no es el Pilar, ni la Jota, ni Torrero, ni la luz de Albarratín, ni una sombra en los monegros, no es un herrata del mapa, a la vez es triste y bello, un angüesco, otro en Teruel, y tu maña siempre en medio. Aragón, somos tú y yo, un mismo latín en pecho, hundidos en un abrazo, sobre montes y desiertos, sobre distancias de ausencia, sobre la historia y el tiempo. Añorar lo que no vimos, soñar lo que no veremos, anda que quererte a ti, es como abrazar al cierto. Un pueblo en los mapas es, como un nombre escrito en piedra, de castillo a castel no, hay amor que poca gente y cuanta almena, ni un castillo ni un millar, van a poder defendernos, torres, torreyes y muro, y el desierto ya está dentro. Aragón, somos tú y yo, un mismo latín en pecho, hundidos en un abrazo, sobre montes y desiertos, sobre distancias y ausencias, sobre la historia y el tiempo. Aragón, somos tú y yo, y el viento, nación del cierto, uno y uno aquí no es dos, uno y uno somos dos.